Pero, vívanes a caminar, vívanes a caminar, vívvanes a caminar, vívanes a caminar. En medio de su pueblo Jesús va caminando En todos sus hermanos hay señas de su paso Si escuchas el silencio, su amor está cantando Tres cosas tiene el amor, que no se pueden olvidar Que Dios nos amó primero, de quedarse por entero Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Y ponerse a caminar Señor, tú me has llamado a ser tu peregrino Si un paso yo he entregado, tus cielas es conmigo